¿Qué tal? Yo soy Jacqueline Granados, como siempre un gusto que me esté acompañando una vez más aquí en su sección de Cultura y Espectáculos en el Noticiero Noticinco. El día de hoy les comento que en la Sábila, Michoacán, terminaron las fiestas en honor a la Virgen de la Sábila este pasado fin de semana y por tal motivo tenemos una entrevista con el señor cura Jesús Mundragón Arreola quien nos explica qué es lo que se realiza durante las fiestas, toda la serie de actividades que se realizan y también nos hace una invitación a visitar y a conocer la Sábila, así que acompáñenme a ver qué fue lo que nos dijo el señor cura Jesús Mundragón, cura de la parroquia de San Pedro Caro. Contentísimo por cumplir un año más con la tradición de llevar a nuestra madre aquí de su santuario en la Sábila hacia San Pedro Caro. Toda la parroquia le tiene una gran devoción a esta hermosa imagen que de una forma prodigiosa se apareció, digámoslo así, para los habitantes de esas tierras. Ya son muchísimos años de tradición y hoy cumpliendo un año más con esta fe, esta devoción de nuestro pueblo católico de darle esta honra a nuestra madre, la Virgen de la Sábila. Pues que se dejen venir a la Sábila, es un ranchito pequeño pero pintoresco y el realce que tiene la Sábila es precisamente por la Virgen, que ojalá nos acompañen de la región, todos los televidentes que vean esta señal. Y pues ahí está la invitación del señor cura Jesús Mundragón, quien nos invita a conocer la Sábila y la Iglesia de la Virgen de la Sábila. También como parte de este tenemos imágenes del viernes que se realiza la peregrinación anual con la Virgen de la Sábila, que esta peregrinación se realiza el último viernes del mes de enero. La peregrinación se lleva a cabo de la Sábila a San Pedro Caro y también tenemos imágenes de la cabalgata que se realiza también de la Sábila hasta San Pedro Caro. Así que acompáñenme a ver qué fue lo que sucedió durante la peregrinación y la cabalgata. Gracias. 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 Sin duda la gente tiene bastante devoción a la Virgen de la Sábila y son unas grandes fiestas también las que se realizan ahí en la Sábila. Y pues por mi parte es todo, los espero mañana con más información. Mientras tanto continúen aquí en su noticiero Noticinco. Yo soy Yaqueline Granados. Gracias. 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 Gracias.